Y no vas creciendo con los gastos que se encuentran en la flor Unisiquitita te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor Un año pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí A bailar el soñón y baileme tu soñón, que rico tu soñón, quizás otro soñón A bailar el soñón y baileme tu soñón, que rico tu soñón, quizás otro soñón A bailar el soñón y baileme tu soñón, quizás otro soñón A bailar el soñón, a bailar el soñón, que rico tu soñón A bailar el soñón y baileme tu soñón, que rico tu soñón ¡Malel! ¿Te miras? ¡Emily! ¡Vamos a ir a ese!